Tú no vienes de la escuela, me has estado mintiendo, ¿eh? Fui a hablar con la maestra y tiene más de seis meses que no te paras. Vas a repetir el semestre. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te metes tú vas las noches? No, no te interesa. ¿Qué? A ti te importa más estarle jugando al policía que a ver por nosotros. No, hijo. Tú bien sabes que me metí a la policía para agarrar a los que mataron a mi hijo. Y para que ustedes estén bien, para que se haga justicia. Si quieres agarrar a los que mataron a mi papá, solo hace falta que metas ahí la mano en tu corporación. ¿Qué estás diciendo? Que fue la misma policía quien lo extorsionó. Ellos lo secuestraron y luego lo mataron. Pero, ah, no. Haciendo el ridículo, metiéndote a la policía. No me llames hijo. Yo no soy tu hijo. Tu hijo lo mataron los mismos que tú defiendes. Pero, ¿cómo te hiciste? ¡No me toques! Pero, pero te desconozco, hijo. Yo no sé por qué. ¿Quién te envenenó el alma? Tú me la envenenaste. Yo no te envenené nada. No te quiero ver cerca de mí. Cuando tenga los 18 me voy a alargar. No me volverás a ver. Michelle. Michelle. Solo quiero lo mejor para ti y para toda nuestra familia. Virgen, Madre Santa, ayúdame. ¿Qué debo hacer para que mi familia vuelva a unirse? Te lo juro, virgencita. Que Michelle deje de guardar rencor en su corazón. Que entienda que tenemos que seguir adelante. Y que la muerte de su papá fue una tragedia que nos marcó. Pero podemos dirigirnos todo el dolor hacia lo positivo y no a lo negativo. Y que comprenda que solo busco el bien de todos. Y que no es por jugar al policía. No encuentro paz desde que partiste. No puedo seguir sin saber que no se te hizo justicia. Y el abuelo que solo piensa en sí mismo. Que se cree el héroe. Solamente porque es policía. Porque te fuiste, papá. Tú sí sabrías qué hacer. ¿Está rosa? No estar aquí cuando tomé la foto. No sé. Tal vez sí estaba. Con todo lo que haya pasado, ni me di cuenta. Tal vez la puso de daño a Trini. Quiero hablar con el chacal. Dale chance al morro. Dale chance. ¿Qué quieres hablar conmigo? La policía cree que son dueños del territorio comercial de la colonia donde vivo. Bueno, pues yo tengo información que darles. Esa zona la conozco como la palma de mi mano. Ten cuidado, chacal. ¿Qué tal si es una trampa de este? Su abuelo es poli. Sí, mi abuelo es policía. Pero yo no estoy con él. ¿Me van a creer o no? Pues yo sí voy a creer en ti. Quiero que me digas todo lo que sepas del dueño de la tienda de abarrotes. Bueno, pues es don Federico Cisneros. Él es dueño de la zona oriente de la zona comercial. Sus cargamentos salen a las cinco de la mañana. Él llega a las cuatro y se va a las diez de la mañana. Solamente va a supervisar. Pero él sí tiene guaruras. Bueno, pues... De modo. Pásale. El chofer habló. Tenemos el apodo del jefe de la banda. Es el chacal. Aunque no sabemos dónde puede hacer su centro de operaciones. Déjeme hablar con él, jefe. Estoy seguro que se trata de la misma banda de delincuentes que secuestraron a mi hijo. Yo le voy a sacar más información. Dime chance. No, no, no hay manera, Miguel. Lo mataron. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Durante la noche lo ahorcaron. Aunque quisieron hacerlo ver como suicidio, pero no. Lo mataron. Bueno, ¿y qué hay de los otros dos? Al que le apodan el gato y el gareñas. Nos irán al reclusorio. Ellos no han hablado, pero... Los vamos a tener vigilados. No te preocupes. ¿Qué? Sé que estás ahí adentro. Puedes decir, es mi abuelo. ¡Salgan con las manos en alto! Que mi abuelo es el que está gritando. Sácalo por atrás. Sé que estás ahí. Sale, te cubro, te cubro. Ven. Mántalo. No puedo, es mi abuelo. Querías mostrarnos tu lealtad, ¿no? Mátalo. ¡Mátalo! Chico. Tiene el arma. ¡Mátalo! 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 Yo no pienso matar a mi abuelo. Ay, niño, niño. ¿Te crees muy valiente? Dispara, si eres tan hombre. ¿Verdad creíste que te iba a dar un arma cargada como eres imbécil? ¿Eh? Pero esta... Esta sí está cargada, hermano. Y antes de matarte, déjame decirte algo. Yo sí maté a tu papá. Yo sí cobré ese dinero. Pero como se puso igual de gallito que tú, lo tuve que matar. ¡Eres un desgraciado! No te preocupes, ahorita lo vas a alcanzar. Porque yo me voy a alargar. Abuelo, abuelo. Perdóname por haberte fallado. Perdóname, abuelo. Tranquilo. Tranquilo. Tan solo fue un rosón, hijo. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Lucía, mi comandante, sé que mi nieto cometió muchos errores. Sobre todo al involucrarse con esa banda de secuestradores. Ya rindió su declaración y... Él les proporcionó los datos de la gente que secuestraban. Ya sé. Y aunque me destroce el corazón, tiene que pagar su culpa. Irá al centro de internamiento para menores infractores. Digo, hasta que cumpla la mayoría de edad. Pues mi nieto está muy arrepentido y ha aprendido su lección, comandante. Y en cuanto a mí, estaré más cercano a mis nietos. A ver, Migue, Migue. No seas tan drástico contigo. Canalizaste el dolor de haber perdido a tu hijo de una manera positiva. Y tu nieto erró el camino. Ahora solo queda ver hacia adelante. ¿Está bien? Está bien, comandante. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx ¡Gracias! 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 Gracias.